¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me encanta que termine el conteo porque así puedo darle la bienvenida y decirle que a partir de este momento usted puede entrar en nuestro estudio, claro, por las vías telefónicas, donde ya se encuentra nuestro invitado de hoy. Se trata del realizador Luis Mandó. Usted lo conoce muy bien y sabe que su primera cinta de 1976, Silent Music, si no me equivoco, fue premiada en Cannes. Cuatro años después obtuvo el Ariel por el secuestro. Gabi, una historia verdadera. Imagínese, tuvo dos nominaciones para los Óscares y dos nominaciones para el Globo de Oro. Y su más reciente cinta, que se acaba de estrenar aquí el día 9, que se llama La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas, ya fue premiada en el Festival de Valladolid. Debo decirle que esta cinta fue la única de nuestros países de Latinoamérica que participó en esta importantísima celebración. Nosotros estamos celebrando, estamos celebrando que Luis Mandó que esté aquí. Luis, buenas noches. Si no hubieras sido el director, si no hubieras sido la persona que preparara todo para hacer esta película y me preguntaras, oye, ¿de qué se trata eso de Sabina Rivas? Yo te diría que es la historia de una niña que, por cumplir su sueño de convertirse en estrella en los Estados Unidos encantante, es capaz de asomarse a todos los infiernos. La violencia, la corrupción, la impunidad, la trata de blancas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el desamor, el abandono, el racismo brutal y el clasismo. No sé si estés de acuerdo conmigo en que ese es el resumen de esta historia. Comienza con dos escenas paralelas, paralelas como las líneas del tren, por donde avanza la bestia, usted ya sabe. Primera escena, un grupo de hombres que de lejos parecen zombies, son como sombras, van caminando. Son los Maras, la Mara 13. Ellos le van a dar la bienvenida a quien quiera integrarse a su grupo. Y para probar que es capaz de ser un Mara, cada uno de ellos le da un golpe brutal hasta ajustar 13 y dejarlo sangrando en el río. Segunda escena, nos vamos al Tijuana, el templo del erotismo donde no hay mexicanas majaderas que nos metan en líos con las autoridades. Ahí las mujeres tienen que hacer todo excepto decir su nombre. Algunas ni siquiera son adolescentes. Luis, adelante por favor. Cristina, pues para empezar es un honor estar aquí contigo otra vez. Un gusto. Y la verdad es que es una descripción perfecta del tema de la película. Qué gran espectadora eres y te agradezco tus palabras. Ha sido un viaje largo el lograr conjuntar todos los elementos para hacer esta película. Y bueno, como tú dices, para mí lo que siempre me mantuvo y me inspiró fue ese espíritu de esta niña, de Sabina Rivas, que precisamente pudo haber sido un ser humano que se vivió como víctima y que nunca lo fue. Que a pesar de enfrentarse a todos estos infiernos que tú describes, siempre se enfrentó como una guerrera dispuesta a lograr siempre su sueño y su esperanza. Mencioné las dos historias paralelas por una razón, porque desde el principio nos avisan que lo que vamos a ver es una cacería, una cacería brutal. Unos hombres contra otros. Son como cazadores y animales, perdón por la comparación, que quisieran zafarse y jamás lo consiguen. Así es, o sea, es el, se plasma estos diferentes universos donde por un lado existen estos seres perdidos, que son los maras, que quizá surgen de la guerra civil en El Salvador, que es lo que conecta esto con voces inocentes. Que tú iba a preguntar justamente eso, sí. Que cuando estudié para hacer esa película, pues vi eso, ¿no? Incluso cuando estrené voces inocentes en Estados Unidos. Estuviste aquí, acuérdate. Y estuve aquí contigo, que fue el momento bonito de todo ese trayecto. Y en Estados Unidos al presentar la película al final se me acercó un hombre de la misma edad del personaje, en ese momento 32 años. Y me dijo, necesito hablar con usted ahorita. Y dije, ¿por qué ahorita? Me dice, es que yo, yo fui Mara. Yo soy producto de la guerra en El Salvador. Mi madre era prostituta y murió en la guerra. Mi padre era soldado. Y a mí me llevó la guerrilla a los 11 años y me volví guerrillero. Y siempre temí matar a mi padre. Y finalmente logré escapar y llegué a Los Ángeles y me convertí en Mara. Y le dije yo, pero dijiste que fuiste Mara. Me dice, sí, dejé de serlo al ver esta película. Y eso me dejó frío porque mucha gente a veces te pregunta, ¿el cine es capaz de transformar vidas? Y en ese momento me di cuenta, sí, sí lo es. Depende de cada espectador. Así es. No debe ser, creo yo, perdón, el objetivo de un cineasta como tampoco debe ser el objetivo de un novelista cambiar a nadie. Tú escribes un libro, escribes una novela y, bueno, que cambie el que quiera. Es posible que ocurra, pero nunca sabemos. Y lo que no sé es si ustedes se acuerdan de lo que les dije al principio de este programa, de esta conversación. Que están libres, estamos listos para recibirlos con mucho gusto a través de nuestras líneas telefónicas. Si ya vieron la película, me encantaría su opinión. Si no la han visto, me encantaría también saber por qué no la han visto. Y tercero, si ya leyeron el libro La Mara de Rafael Ramírez Heredia, que es justamente la base de esta película. Así es. Ahí es donde se inició esto. El productor, Abraham Zabrugowski, me llamó, me dijo, compré los derechos de este libro, quiero que la dirijas tú. Yo leí el libro, me pareció una gran obra literaria, muy difícil. La adaptación es muy buena, hay que decir al señorita Cardoso que es muy buena. ¿Verdad? Muy buena. Muy difícil la traducción a la pantalla. Y cuando conocí a Diana, le propuse leer la novela y darme su visión de ella. Me mandó siete cuartillas que se las mandé a Abraham. Los dos coincidimos en qué será el camino. Y bueno, ahí está el guión que fue un reflejo de la novela, la gran novela, ¿no? Yo creo que le hubiera gustado a Rafael ver la película, la habría aplaudido profundamente, era un hombre muy vivo, muy interesado en todo lo que pudiera ocurrir con su trabajo, que estuviera creciendo constantemente. Pero vamos a hablar un poco de los personajes de esta película, los Maras. Y de los Maras parto al lenguaje, que es un lenguaje de una brutalidad tremenda. Los Maras dicen, bienvenido perro. O más bien dicho, no vamos a aceptar en este grupo a nadie que no sea de nuestro mundo, que no sea de nosotros. Y dicen que no sea cuica, ¿qué es eso? Pues es la familia, la clica. Que no sea clica, sí, porque no se entienden. Bueno, no lo entendí, por lo menos, la clica. O sea, de alguna manera estos, ahora sí que seres perdidos de la mano de Dios, que se unen en Los Ángeles, ahí es donde surge la Mara Salvatrucha, para enfrentarse a las pandillas locales. Y de alguna manera, la Mara son familias donde todos se protegen y se vuelven ultra violentos, peores que las pandillas locales de Los Ángeles. Lo que pasa es muy interesante, dice, somos la única familia. Número uno y número dos, termina diciendo, uno para todos y todos para uno, como los tres mosqueteros. ¿En algún momento se sienten héroes? Yo creo que sí, en el sentido de que son héroes de volverse seres poderosos en su mentalidad torcida y que a través de, digamos, cada acto de violencia. Le suma puntos. Y sobre todo, el primer asesinato los lleva al tatuaje de la primera lágrima. Ese es el signo, el sello. Por cierto, hay que decir que cuando tatúan a Giovanni porque cometió su primer asesinato terrible, porque era un amigo, un viejo conocido, vemos a Los Maras en su casa, en su espacio íntimo, que es el abandono de los abandonos. No es nada, no tiene forma, nadie habla, todo el mundo está sentado en un rincón bebiendo, excepto el jefe de Los Maras que está tatuando a Giovanni. Y desde luego yo quisiera preguntarte si estos Maras son de verdad Maras, ¿cómo se transformaron en Maras? Porque lo hacen maravillosamente bien. Fíjate que ese fue un reto, no son Maras. Sin embargo, fue difícil conseguir actores que te dieran esa cosa. ¿De qué nacionalidad son? Son mexicanos. ¿Y cómo hiciste con el lenguaje y con el tono? Fuimos a Chiapas a buscarlos. Claro. Hicimos un llamado abierto. Vinieron cientos de gentes de todo tipo, de todos los estratos sociales. De ahí escogimos un grupo y los entrenamos. Y luego vino todo el proceso de caracterización, de enseñarles a moverse físicamente. Además van avanzando, te digo, en la primera escena es formidable. Y luego tuvimos un equipo de maquillaje liderado por Carla Tinoco. Excelente. Extraordinaria. Pero, digamos, teníamos un llamado a las 7 de la mañana. A la 1 de la mañana ellos tenían que estar en el departamento maquillaje preparándose 6 horas para llegar a las 7 de la mañana. Hay una escena, entre otras, hay una escena muy bonita en que van caminando y la luz de la selva, que se filtra entre las ramas de los árboles, les toca la espalda, le toca la espalda al jefe de los maras. Y es como si alguien estuviera iluminando los renglones de un libro y contándonos su vida. Uno se puede imaginar la vida de ese hombre cuando está solo, cuando le ves la espalda y le ves el tatuaje. Así es. Es como estas marchas por la naturaleza salvaje, en donde estos seres tienen que vivir siempre huyendo de la ley y creando su propio orden fuera del, pero también creando, que en la película es clara, estos contubernios con las autoridades. Bueno, esa es una historia de las muchas que tenemos que ver, pero mencionaste la selva. La selva se convierte en un amasijo lejano. No la aprovechas, entre comillas, en toda su, otra vez entre comillas, belleza, número uno. Ese es un personaje, pero hay otro personaje, el río Suchiate. Así es. Que es todo menos río de flores, es el río de la muerte, por lo menos así lo presentas. Y tres, la bestia. Háblame de estos tres personajes. Bueno, la bestia es este... Tren. El ferrocarril, esta masa de hierro que cruza el territorio mexicano y a donde se trepan este, que yo le llamo este río de hormigas, que son los centenares de migrantes que tratan de cruzar nuestro territorio sin saber que cruzar México puede ser el final de sus vidas. Y al mismo tiempo vienen de Guatemala. Está el... De Honduras. De Honduras, llegan a la frontera, Guatemala con México. Nuestro personaje viene de Honduras, tanto Giovanni como Sabina. Y está el puente fronterizo, que es el cruce legal. Tú pasas por ahí. Hay dos puentes, pero no pueden pasar por ninguno porque no tienen... Están vacíos. Porque está el río Suchiate lleno de balsas, los balseros, y por ahí todo cruza. Todos los que quieren cruzan, también todo lo que quieren cruzar, por ahí pasa contrabando, droga, etcétera. Además, al cruzar se transforman en otra persona. Tienen otra identidad, otra personalidad. El personaje que hace el actor que estábamos mencionando es el comandante. Burrona. La Burrona, exacto. Joaquín Cosío. Sí, cuando pasa se convierte, es una cosa y cuando regresa se convierte, es otra persona. Exactamente. Por un lado es el agente de migración. Sí, sí, sí. Y que en sus tiempos libres se convierte, se pone su camisa hawaiana, sus lentes oscuros. Y es el padrote que regentea a todas estas niñas menores de edad. Hay una escena, no sé si recuerdas cuando estaba bailando y cantando Sabina. Él está en el cabarete viéndola, pero entonces se empieza a hurgar la nariz con el dedo y así como que voltea y se limpia y demás. Es como si no viera a nadie. Le vale nada. Sí, porque es la impunidad total. Vemos que toda esta orquestación de autoridades, tanto migratorias como municipales, etcétera, que están allí para supuestamente defender la ley y proteger a los ciudadanos, tanto mexicanos como los migrantes, y son lo contrario. Es toda una organización que ha aprendido a cómo, a través de la corrupción y la impunidad, a usar a esta serie de víctimas. Corrupción, impunidad y también arreglos, complicidades. Ahí aparecen dos retratos de dos presidentes, el presidente de México en la estación de migración y el presidente de los Estados Unidos. Es Bush, creo, ¿no? Es Bush. Sí. Sí, porque, digamos, como decía mi productor Abraham Zabudovsky, esta historia tiene fecha. Sucede en esta época. Si no fue de hace años, ni será mañana, es hoy, ahorita, mientras hablamos, pasa eso. Así es. Y es algo que sucede al mismo tiempo que las autoridades, ¿qué hacen para que esto cambie? Se supone que hay programas para que el fenómeno migratorio esté mejorando. Pero... Y no lo vemos. Tú decías que los hombres que se suben a la bestia son hormigas. Yo siento que son seres completamente acorralados. Alguien los está cazando. Los está cazando su miseria. Los está cazando la injusticia. Los está cazando los abusos que cometen las autoridades de todos los niveles. Y finalmente todo mundo quiere irse. Es una película en la que, perdón, el movimiento es constante. Pasa el tren y va volando. El río va navegando en sí mismo, en esas aguas turbias y oscuras. Y desde luego ves a la gente correr. Ves a la gente buscar siempre la salida. Es como si estuvieran en una trampa. Sí, y digo, es un río de hormigas porque son anónimos, ¿no? O sea, leemos en las noticias 72 migrantes muertos en una fosa en Tamaulipas. Pero aquí en la película cobran nombre. Es Sabina Rivas, es una niña de 16 años. Y ahí ya dejan de ser ese río de hormigas que nos mantienen en ese estado de anestesia. Y de pronto podemos ver que no, que son seres humanos. Su nombre, el nombre de todos es sufrimiento y es esperanza y búsqueda y dignidad finalmente. Así es. Y el ver esa lucha enfrentada a todos los obstáculos y que nunca pierde el sentido de dignidad y esperanza es como muy, para mí fue muy sorprendente. Yo nunca pierdo la esperanza de que nuestros amigos acepten la invitación de entrar aquí a nuestro estudio de Canal 11 a través de las líneas telefónicas, si ya lo están haciendo. Jorge Sosa, felicito al señor Mandó, que su película es muy buena. Me gustó mucho. Saludos a la señora Pacheco. Señora Becerra, quiero comentarle que después de ver la película me quedé pensando que realmente no tenemos tantos problemas. Me impactó y me dejó frío. Valoro más mi vida cotidiana. Felicidades al director Mandóqui por ese tipo de películas, tan frías pero buenas. Patricia Silva Nissen, el director Luis Mandóqui deja una enseñanza de la cultura que debemos tener, sobre todo para nuestros jóvenes. Es una película que nos hace pensar en muchas cosas, nos extrañamos mucho y protestamos que con toda razón por el maltrato que reciben nuestros compatriotas que pasan a los Estados Unidos, pero poco decimos del maltrato que reciben los centroamericanos que atraviesan el territorio nacional en busca de un sueño. Así es, y mucho de cómo se ha tratado el fenómeno migratorio en el cine ha sido enfocado, como dices, a la frontera norte, donde las víctimas son nuestros compatriotas mexicanos y los malos son los americanos. Aquí nos vamos a la frontera sur, a todo el movimiento de sudamericanos y centroamericanos que están tratando de cruzar hacia Estados Unidos y que se atoran en nuestro territorio. Y al mismo tiempo sí puedo decir que, bueno, que también está la historia de amor, esta historia de amor insólita. Es una historia de amor insólita que en el libro La Mara presenta su naturaleza casi en las primeras páginas. Se conoce rápidamente cuál es la índole de la relación que tienen Giovanni y esta Sabina tan digna que no quiere que nadie le cambie su nombre, que le da la cara a la vida, que dice yo soy esto, sí, y lo voy a seguir siendo porque quiero llegar a mi sueño. Quiero cantar y que me escuchen con respeto en el peor de los lugares del mundo. El Tijuana. Isabel Vidal, felicidades a Luis Mandó, que me gustaría saber cuándo se va a estrenar su nueva película en Cancún. Felicidades a la señora Pacheco por tan excelente programa. La vemos todos los viernes. Muchas gracias, señora. ¿Cuándo se va a estrenar? No sé la fecha, a lo mejor nos la pueden ahora conseguir, pero está próxima a estrenarse en Cancún. Laura Toledo, mi agradecimiento para 11 TV México. Los programas de la señora Pacheco siempre son excelentes. No es que sean excelentes, es que tengo invitados excelentes. De quienes usted y yo aprendemos mucho. Hoy hemos aprendido a través de la película de Luis Mandóqui una forma distinta de ver el mundo. Hemos centrado otros mundos que nos horrorizan, nos duelen, nos hacen ser un poco más comprensivos. Claro, te decía Luis, no sé si una película cambia el mundo, pero sí creo que altera nuestra percepción de lo que está a nuestro alrededor. Y ese mundo de migrantes al que tan brillantemente se ha enfocado nuestro invitado de hoy, está pasando ahorita. A lo mejor está en alguna parte de la selva, acechando, soportando el frío, el calor, los insectos o lo que sea, la lluvia, esperando a la bestia. La bestia que lo lleve, espero, a la realización de su sueño. Nos vamos a un corte. ¿Sí? Regreso. ¡Gracias! Me encanta, me encanta que este espacio se esté llenando con la presencia de ustedes. Una persona que no quiere decir su nombre, dice, mi esposo es militar y cuando tenía 16 años se fue de su casa y se fue a Estados Unidos. También se fue en la bestia y al ver la película dice mi esposo que es verdad todo lo que pasa en ella y él lo vivió. Una persona que tampoco dice su nombre, dice, me da gusto ver al señor Mandoki con la señora Pacheco. Son un dúo perfecto. Muchas gracias, señora. Hablo desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, y en el programa estoy disfrutando del debate que se está dando en el programa y en el que el director está dando más detalles de la película y de la historia. Saludos al señor Pacheco. Pues no son debates, son puntos de vista. Lo que pasa con el cine es como con los libros. Usted me da un libro y yo lo interpreto de una manera, Luis de otra. Tú me das una película y lo interpreto de una forma, tú de otra. Estábamos hablando de todo lo terrible de esta cinta, pero hay una historia de amor llena de ternura, llena de, no sé, palabras, más bien de silencios. Sí, es cuando una historia de amor sucede donde no debe suceder y donde crea un sentimiento de arrepentimiento constante y al mismo tiempo de obsesión. En ella arrepentimiento, aunque no estoy tan segura, y en él de obsesión. Exactamente. Y entonces es una lucha en contra de, digamos, entre la pasión y la moral, ¿no? Entre la pasión y lo que no debe de ser. No debe de ser, sin embargo, el momento en que está íntimamente Sabina con Giovanni es uno de los pocos momentos en que su rostro refleja plenitud. Sí. Y alegría, una alegría casi infantil, inocente. Porque es la conexión con la ternura, ¿no? Es la conexión con ese sentimiento puro de amor que contrasta con todo lo que es su vida cotidiana. Sin embargo, cuando estábamos filmando la escena donde ella finalmente escapa de este mundo del prostíbulo, y le dije, te veo a la actriz, ¿no? Le dije, te veo como... A Grace Jimena. A Grace Jimena, con resistencia de irte. ¿Por qué? Dime tú, como personaje, qué te está pasando, mi hijo. Lo que pasa es que yo vengo de un infierno. Bueno, mi hogar era un infierno. Y el prostíbulo finalmente representa una posibilidad de familia. Fíjate. Una posibilidad de familia que sí se da, porque la encargada del prostíbulo es una actriz, Angelina Peláez, que a mí me sorprendió verdaderamente. Ella es Lita. Lita sabe hablar con ternura, con delicadeza, tiene una capacidad de convencimiento extraordinaria. Y luego hay un personaje maravilloso, Talía. Es la confidente, también prostituta, es la confidente de esta encantadora Sabina, que de pronto Talía le dice, yo tengo esperanza de salir de aquí. Voy a encontrar un hombre que me dé muchos hijos y quiero tener un salón de belleza, que es un negocio bueno, limpio. Fino, exactamente. Es una maravilla de personaje. Y fíjate que es una maravilla de actriz también. ¿Quién es ella? Es una chica que se llama Azur Sagada. ¿Zur Sagada? Azur. Azur Sagada. Nunca lo he oído. En esta película rescatamos actores del teatro, como es el caso de Angelina Peláez. Angelina Peláez, de Miguel Flores, que hace el cónsul de México en Tecunumán. El cónsul que negocia con la vida y con las visas. Exactamente. Y que yo quería encontrar una especie de Gutiérritas, uno de esos burócratas que no es, digamos, no es nada más el malo, negro y oscuro, sino que ves también su lado de soledad. Porque en la vida yo no creo en que todo es negro y todo es blanco, siempre hay grises. Y eso es lo que busqué en esta película, que donde al mismo tiempo existe este personaje que para mí es el único punto de luz, que es el balsero. El balsero que es Beto Benítez, que es un excelente actor, actúa con los ojos, con la mirada, con un movimiento leve, levísimo, casi no se nota. Pero hay que decir del cónsul Nico que puede ser cruel porque lo es, da papeles que no funcionan y él lo sabe y con eso chantajea a la mujer que le gusta. También cita en todo momento a López Velarde, esto me encantó. Sí, bueno, la verdad es que eso fue una... ¿Una ocurrencia? Una idea brillante de Abraham Sabludowsky y que al principio dije, funcionará y luego lo fuimos integrando y funcionó. Le da esta cosa absurda al personaje, pero que siempre busca la estética en donde no la existe. Bueno, pero encuentren López Velarde una respuesta a su situación. El último verso que cita es, antes de que yo muera estaré muerto y en el caso de un hombre pues entendemos qué es lo que significa. Daisy Guadalupe Ábalos. Felicito al señor Maldóqui, le doy las gracias por hacer películas diferentes a El Salvador ya que hace ver la realidad de lo que se vive en ese país. Soy salvadoreña y me tocó vivir la época de la guerra. Afortunadamente llegué a este hermoso país. Daisy, ojalá que aquí siempre se sienta bien, es un país fascinante. Sergio Muñoz, un saludo de parte de Gustavo Muñoz. Él dirigió a mi hijo en Voces Inocentes. Decirle que en lo personal le mando una felicitación por su película. Ahí sí quiero decir que un saludo muy afectuoso porque Gustavo Muñoz... Excelente. ...hizo ancha. El personaje retrasado mental de Voces Inocentes falleció a los pocos meses después de haber terminado la película. ...a quien yo le tengo gran estimación. Entonces un saludo muy afectuoso a su familia. Efectivamente en el burdel estas mujeres encuentran una familia, alguien que se ocupe de ellas, que las busque cuando se van. Hay una escena de la encargada del burdel cuando se va a Sabina. Ella sale a buscarla como una madre busca a su hija. Y va a todos los lugares y va al mercado y enseña la foto y dice, han visto a esta niña. Ya la ve como niña, no como la mujer a la que viene trabajando y explota. Sí, y yo creo que esa es la contradicción del personaje de Doña Elita. Que por un lado es la mujer de negocios. Dura. Dura, que se queja con burrona y dice, es que me la lastimaron en la cara. Y eso es perder dinero. O sea, si fuera en otras partes no importa, pero en la cara y eso afecta a la economía. Y por otro lado sí quiero decir que Angelina, que de alguna manera siempre la habían etiquetado como la indita en las películas. Y que cuando le dije, vente a ser este personaje, que fue sacarla de ese estereotipo. Lo iba a hacer Alejandra. Lo iba a hacer Adriana Barraza. Adriana, perdón, sí, sí, sí. Y luego hubo una complicación en la contratación y ahí dije, Angelina Peláez, la fui a buscar a Bellas Artes, que estaba haciendo teatro. Me dijo, es que no tengo teatro. Y le dije, sí, pero léelo, lee el personaje. Y bueno, para mí fue un gran hallazgo, Angelina Peláez. Hay otro personaje que sale poco tiempo en la película, uno lo ve poco en la pantalla, pero termina por odiarlo. Sobre todo porque hay una escena en que convierte a Sabina en un animal, atándola con su cinturón del cuello para someterla y para ultrajarla. Ese personaje de Patrick, no sé cómo lo conseguiste, no sé cómo lo lograste, pero lo hace maravillosamente bien. Fíjate que es un actor americano que se llama Nick Chinlund. Yo había trabajado con él en un capítulo que hice para la televisión americana. Y es un gran actor que vino y le metió toda su creatividad a ser este personaje tan complicado del gringo en México, metido en esta maquinaria de corrupción también. Hay una escena entre tres autoridades en una comida fastuosa y dicen, vamos a arreglar las cosas. Del río para arriba es de ustedes, del río para abajo es nuestro y el río es de los maras y, santo remedio, todos hacemos tráfico de drogas, de vidas o de armas o de lo que sea. Exacto, que ahí es donde ves con claridad cómo está esta colusión entre el ejército, las autoridades municipales y los maras que son delincuentes. Hay una cosa que no supe resolver, dice, esta película está apoyada en el artículo 226, ¿qué cosa es eso? Ese es un estímulo fiscal en donde empresas pueden, en lugar de pagar el ISR, pueden dar X cantidad. Como HSBC, etcétera, etcétera. Exactamente. En lugar de pagar el impuesto a Hacienda, es un beneficio que Hacienda le da al cine. Es excelente, me parece una idea magnífica, ¿no? Exactamente. Es algo que ha surgido en los últimos años y que sí ha ayudado al cine mexicano. Luis, es una película fascinante, el tema es fascinante, es de gran actualidad. Cuando hay un tema que es como una especie de remolino, ¿cómo evitar caer en el exceso que puede caricaturizar a los personajes? También por su forma de hablar o de vestir o de actuar o de lo que sea. Fíjate que, qué bueno que me preguntas eso, porque si es una película fuerte, ¿no? Entonces, yo me la planteé y dije, no hay que abusar. No hay que abusar ni de la violencia gráfica ni de la sexualidad gráfica. Se puede dar todo sin mostrar casi nada. Y creo que eso, en mi opinión, es un respeto al espectador. Porque para qué embarrar cuando ya vivimos en un mundo de por sí tan violento. Y que, por otro lado, también me interesaba rescatar la clasificación B15 para que los jóvenes de 15 en adelante pudieran ver la película. Porque me parece que es un tema que les abre los ojos y que hasta ahorita los jóvenes que se me han acercado me han agradecido la película. Hay algo que quiero plantearte. Siento, no sé si estoy en lo justo, que hay un poco más de peso hacia el lado de la prostitución y la explotación de mujeres, etcétera, que tienen prohibido decir su edad, por una parte, que a los maras, que son la violencia desenfadada o desenfrenada. Sí, porque finalmente es la historia de Sabina Rivas. Y Sabina es una prostituta. Y los maras tienen su lugar en el contexto de la película. Pero no nos propusimos hacer una película per se sobre la mara Salvatrucha. Aquí... Interactúan todos. Interactúan. Incluso el novio de Sabina es el muchacho que ingresa a la mara al principio, que lo inician. Porque él busca a qué adherirse, no tiene nada, está perdido. La tiene a ella. Y la tiene a ella, pero la tiene a ella perdida en un prostíbulo. Y es una contradicción de sentimientos en él entre la violencia y entre la pureza de no querer que esta chica esté pasando esos momentos usada por la prostitución. Hay una escena muy bonita entre ellos, cuando se encuentran otra vez. Ella le dice, estás más flaco. Y él le dice, estás más alta. Ya dejaron de ser niños, ha pasado el tiempo. Y ahí siguen los sentimientos, el amor, que a veces no nos podemos explicar. Fabiola Yañez, quiero hacer una mención especial al maquillista y al diseñador Alfredo García. Y creador de todos los tatuajes de los maras. Bueno, el maquillista está sensacional, verdaderamente sensacional. Yo creo que merecería un premio. Así es. Mónica Orozco, gracias a Luis Mandoki por darnos trabajo. Estuvimos con él en la película de Voces Inocentes. Nos gustaría saber cuándo es su nueva película para colaborar dentro de lo posible con él. ¿Cuándo es? Todavía no tenemos fecha. ¿Cuánto tiempo dejas entre una película y otra? Varía. Siempre es una incógnita cuando logras que todo cuaje. Pero pues esperemos que el año que entra estemos filmando algo. María Isabel Delgado, más que un aplauso leo llegar a una ovación al señor Mandoki por esta película tan bien realizada. Estremecedora y magnífica. Aprovecho para enviar un saludo para su hermana Katia, quien es mi amiga. Estela Guzmán, la integridad es la palabra que define a Luis Mandoki. Le agradezco a Dios que haya personas como él. Excelente programa. Señora, muchas gracias. El señor Hernández saluda a Luis Mandoki y a Cristina. Cuando Mandoki dice que los migrantes son como hormigas, me recuerdo una película que reúne... De Renua. ¿De Renua? ¿Quién es Renua? ¿Renoa será? De Renua. Sí, perdón. Donde los migrantes alimentan al imperio. Por otro lado, la niña Sabina Rivas, en su vida precoz y breve, tiene valores en los que solo... Pues sí, tiene valores. Tiene valores. Primero se reconoce como es. No cierra los ojos. Esta soy yo. Me llamo de esta manera. Y ustedes me van a hacer todo lo que quieran, pero no me van a quitar de mi camino. Claro, es difícil sostener ese camino cuando hay tantos enemigos que finalmente la hacen volver a la trampa azul, al Tijuana. Hay tres momentos en que ella es niña otra vez. Cuando se come un dulce, lo desenvuelven, hasta uno siente el sabor del dulce, que debe ser de limón. Otro que bailen esas maquinitas, no sé cómo se llaman, donde uno salta y va ganando puntos, no sé cómo se llaman. Sí, son esas maquinitas que echas una moneda y se van prendiendo las luces. No sé tampoco cómo se llaman o si tengan nombre, pero ahora están muy de moda en todos esos lugares. Y hay otros niños, y es una niña más entre los que están ahí. Y se olvida de todo. Hay un momento en que va a la estación y ve los autobuses, uno dice Veracruz y otro dice Oaxaca. Caray, cómo se ilumina la cara de emoción, como si fuera una niña mirando un juguete en un aparador. Es que eso es lo bello del personaje, que de alguna manera, a pesar de lo duro que vive, nunca pierde esa ingenuidad y esa conexión con la fantasía y la posibilidad de vida. Señor Hernández, saludo a Mandoki y a Cristina Pacheco. Cuando Mandoki, ay, perdón, ya la había leído. Norma Ambriz, la película es un testimonio acerca de la injusticia, el error en el que viven los migrantes, en el cual las autoridades migratorias mexicanas son responsables. Recientemente han cesado a más de 500 funcionarios del Instituto Nacional de Migración y esa es una razón contundente de la corrupción que impera en esa institución. Sí, pero al lado de Patrick hay un compañero que cuando ve que va a tomar, a atrapar literalmente a Sabina, dice, hombre, no hagas eso. Es una niña. Pero se lo dice, sale un minuto en escena y es magnífico, actor. Sí, es el otro personaje americano que para mí eso me parece importante porque es muy fácil decir, es que todos los gringos son malos y no es cierto. O sea, nadie es malo. Hay buenos en México, hay malos en México, hay buenos en Estados Unidos. Son seres humanos, simplemente. Son seres humanos y cada ser humano opta por un camino diferente. Ahí es donde está nuestro libre albetrío. Lulú Carpa, felicito a Luis Mandóque por la excelente película que nos muestra la realidad de los migrantes. Una felicitación para Cristina Pacheco por la oportunidad que nos da de ver sanamente sus excelentes programas, semanariamente sus excelentes programas. Atentamente, Lulú Carpa, le dejo un número. Muchas gracias, qué bonito nombre, Lulú Carpa, ¿no? Precioso. Jorge Salas, felicito al director Luis Mandóque. Es un honor verle en entrevista con la señora Pacheco. ¿El Tijuana es el paraíso del placer o es una trampa azul, como yo la llamo? Pues yo creo que es definitivamente una trampa azul. O sea, yo creo que cuando te metes a esos mundos a buscar lo que no tienes en tu vida cotidiana y aceptas traficar y usar ahora sí que a las niñas, a las mujeres, para compensar las ausencias, pues al final de cuentas te hundes, en mi opinión, en el fango. Tú decías, esta película habla de la infancia rota. Sí. Es, digamos, Honduras, el pueblo de donde surge Sabina Rivas, un hogar duro. Bueno, es tan duro que vemos lo que pasa al final. Exacto. Y donde vemos que la corrupción también se da en la miseria. ¿Y la promiscuidad? Porque la promiscuidad es una forma de corrupción. Es el abuso del poder del padre, la falta de compromiso de una madre. Y entonces dejas a estos seres humanos inválidos que salen buscando un horizonte limpio. A todos los sigue un aura de soledad terrible. Sí. Aunque estén juntos, están solos. Y al mismo tiempo dices, ¿cómo es posible que seres humanos que vienen de lugares tan rotos tengan esa fuerza para seguir luchando? Eso es el misterio para mí de la grandeza del ser humano. Pues es que mientras tienes esperanza, lo tienes todo. Mientras no pierdes eso. Y eso es lo que para mí es la luz de esta historia, a pesar de todo. Pues en esta conversación, la luz es la que tenemos aquí claro y la voz, los mensajes de nuestros amigos que se encuentran con nosotros y que te dicen, por ejemplo, Francisco Gutiérrez. Quiero felicitar a la señora Pacheco por invitar a Luis Mandó, que hace años que seguimos los programas de la señora Pacheco. Muchas gracias de verdad por su paciencia y por su fidelidad. Yolanda Orizaga González. Un comentario de la señora Pacheco. Cuando dice que Tijuana es el peor lugar del mundo, no es, no, no, no hablo de Tijuana. Tijuana es una ciudad fascinante, a mí me encanta. Hablo del Tijuanaita. Así se llama el cabaret donde trabaja Sabina y un grupo de niñas, porque no los puedo calificar de otra manera. Dice que hay prostitución en todas partes, en Londres, en París. Pues sí, claro. Son víctimas y victimarios. Todo el mundo es víctima y victimario, ¿no? Así es. Cuando te dejas ir a este tipo de mundos, eres víctima, pero al mismo tiempo, creo que en el caso de Giovanni, por ejemplo, que es un muchacho migrante al final de cuentas, que también llega a la frontera con México, queda en un panorama desolador y es ahí donde la Mara Salvatrucha lo recoge. Lo invita a hacer uno de su clica, como decías al principio. Y ves la transformación de un ser humano en ir convirtiéndose paso a paso en un asesino. En un asesino a quien no le importa ser asesino. Hay algo que te quería decir. Tengo la sensación de que en esta historia, en ese ambiente que nos estás reflejando, no importa ni la vida ni la muerte. Realmente, lo más terrible es que no importa nada. Exactamente. Y por eso vuelvo al Tata, al balsero. Maravilloso. Que como tú dices, es un actor que habla con los ojos. Casi nada. Que con gestos mínimos y que con tres palabras. Como una lentitud, ¿no? Se vuelve el único oasis en el viaje de Sabina. Para mí, quizá una de mis escenas favoritas es esa escena hacia el final donde él recoge a Sabina cuando ella ha escapado del prostíbulo y se la lleva a su refugio que ha construido para migrantes. Es una choza, realmente. Es una choza. Y Sabina, que no conoce otra forma, le quiere dar las gracias y le ofrece su cuerpo. Y él, con toda dignidad, le dice, aquí nadie te va a molestar. Y esas son sus únicas palabras en toda la película. Es un personaje que habla poco, en efecto, y cuando ve a Sabina dice, mi hija muerta, me dijo que ibas a venir. Es un hombre lleno también de superstición y hace ceremonias satánicas, ¿no? Bueno, lo acusan de satánico, pero son más bien ceremonias espirituales, de búsqueda de Dios. Pero sí lo acusan de eso. Lo acusan de satánico para justificar la invasión. Y para sacarlo y para que se calle la boca. Exactamente. Y para que deje de proteger a los migrantes. Arminda Ballesteros, al señor Apacheco, felicitarla por su programa. Preguntarle, el señor Mandoki, ¿su película va a estar en la FIL? ¿En la Feria Internacional del Libro en Guadalajara? No, que yo sepa, no, porque esa es una feria del libro. Pero está en Guadalajara y la pueden ver en los cines. La señora Arminda dice que quiere conversar contigo para contarte un hecho que vivió mi marido, para que viera el otro lado de los migrantes. Bueno, hay muchos que son muy exitosos. Otros, qué maravilla, hay muchos que consiguen realmente tocar su sueño. Otros se pasan la vida persiguiéndolo, otros pierden la esperanza de alcanzarlo y se abandonan completamente. Por fortuna, los personajes de esta cinta no hacen eso, ni siquiera Sabina. Así es, y afortunadamente también, como dice la señora, hay otras historias exitosas, porque si no te imaginas el mundo sería un infierno completo. Vivimos como emigrantes eternamente, estamos condenados a eso, pero dejar tu tierra perseguido por el hambre, por la necesidad, por la violencia, por la persecución, debe ser una experiencia espantosa. No sé si te documentaste en ese sentido concretamente y en otro sentido en cuanto a los maras. ¿Estudiaste el tema de los maras? Sí, claro, claro que no directamente porque no se puede, pero vi varios documentales hechos con ellos, sobre ellos, leí literatura, hablé con gente que había tenido contacto y bueno, es una realidad bastante devastadora. Me encantaría que si un mara está viendo este programa, cosa que agradezco por supuesto, nos llamara. Lo digo porque hay muchas personas que vienen a los Estados Unidos y que nos ven, gracias también, y un saludo a los compatriotas, y que nos dijera qué es ser mara, cómo se vive. ¿Qué significa la expresión de sus manos cuando hacen así? Bueno, tiene que ver con la familia, con un signo que los identifica como esa es la familia. Hablas de familia. El comandante es capaz de hacer las atrocidades más grandes y de repente cuando va con su amigo, que finalmente lo traiciona, le dice, no, a mí este trabajo ya no me gusta porque casi no puedo ver a la familia. Y lo dice con una... ¿Le crees? Sí, estás hablando de los agentes migratorios. Que están en el inicio de la película, detienen al tren a la bestia donde viene decenas de migrantes y paran al tren, arrestan a un 15% de migrantes y el resto, ¿qué le hacen? Se los entregan a la mara. O sea, hay un acuerdo entre los agentes migratorios y la mara en donde hay un negocio de por medio. Nemesio Tuyub, dice Luis Mandó, que es un gran director. Precisamente hoy vio su otro gran trabajo que lleva el título, Cuando un hombre ama a una mujer. Como mexicano me da mucho orgullo que no solo dirija películas americanas, sino también mexicanas. Pues estoy muy emocionado de verlo en el programa. Juana Rodríguez, quiero felicitar a la señora Pacheco, el director de la película, por tener el valor civil de hacer estas películas, ya que nosotros no sabemos cómo decirle tantas cosas a nuestro gobierno. Oiga, ya estoy corriendo y me estoy tropezando porque sé que me queda muy, muy poquito tiempo. Si tú te sentaras a ver la película en este momento, ¿qué dirías, Luis? Ay, como espectador, sin saber la historia, diría, qué triste que esto suceda. Dos, ahora que tomo conciencia de que está sucediendo, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? No lo sé, pero quizá alguien diría, eliminar los elementos que hacen una persona, tenga que separarse de su tierra, que yo creo que es una experiencia dolorosísima, para buscar lo más sencillo, lo más elemental y seguir viviendo. Creo que si hay trabajo, educación, salud, comida, las gente se quedan. Así es, que eso es lo triste del fenómeno migratorio, que aunque sí hay muchas historias de éxito y de conquista de mejores vidas, al final de cuentas es abandonar la raíz, tanto cultural como familiar. Eso debe ser terrible. Ahora hay algo que me gustaría que me dijeras sinceramente, ¿querías denunciar algo al hacer esta cinta? Me quedan dos minutos, ya vi el cartel, ya no me lo muevan tanto. Bueno, es una historia de una niña, donde se cuenta un fenómeno duro. Nunca la hice con el sentido político de denuncia, pero obviamente una historia así, que tiene que ver con la realidad, crea conciencia y se vuelve quizá una denuncia. Muestra lo que ocurre, insisto, lo que ocurre quizá en estos momentos, por desgracia. No nos da su punto de vista, simplemente nos muestra una realidad frente a la cual cada uno de nosotros puede tener la actitud que quiera. Y ese es un ejercicio de libertad maravilloso. ¿Qué voy a hacer si me quedo un minuto? Una afectación al señor Mandoki. Felicito su sensibilidad. Manuel Martínez, felicidades a Luis Mandoki. Me considero que es una verdadera joya. Gabriela García, felicito al director Luis Mandoki. Lorena García, felicidades a Luis Mandoki por su nueva película. A mi hijo de nueve años le dejaron ver el programa, pero no le entiende muy bien, pues no, es muy pequeñito. Imagínese, tiene nueve años, pero qué orgullo tenerte entre nuestros amigos. Ojalá que algún día me llames y me digas, si te gustó o no la sientas, si te gustaron las flores o lo que tú quieras. Ya se me están cayendo las llamadas. Las voy a recoger, se las voy a dar a nuestro invitado de hoy, a Luis Mandoki, para que él vea todo lo que ustedes dicen acerca de su película. Todo lo que esa película estremecedora, terrible, completamente real, nos ha enseñado de nosotros mismos. ¿Qué le parece si ya nos despedimos y nos prometemos un encuentro el próximo viernes para seguir conversando? Hasta entonces. Gracias, Luis. Gracias a ti. Todo esto es tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!